Buenas, mira que alegría de cómo va la ribera, eh. Hemos tenido toda la noche de agua, incluso está lloviendo, y la verdad que esto ya lleva otro color. Qué alegría de ver a ribera así, eh. Se lo usa ya como barca ubar. Esto va que no, eh, pero esto en pantano le mete unos pocos de litro en las 24 horas, eh. Bueno, digo, aquí se ve que ha llegado algún atrevido y se ha querido cruzar, pero se la ha pensado, pues menos más, eh. Si no, ha pegado aquí un frenazo que no vea. Después se ve que se ha visto negro para salir para atrás, eh. Claro, esto que te arrastra las rías, esto es izquierdo y barro y todo, y la verdad que... La verdad que esto rebala como, como qué. Mira Pelusa, mira Pelusa, Pelusa y Venus. Venus, ¿qué anda? ¿Abocado con el agua? Cuidado, no la muerda, hombre. Pelusa, ya como no saliste en el vídeo, todo el mundo preguntando por ti. Pelusa, ¿qué le pasa? Hombre, no le pasaba nada, estaba arrestada en el coche. ¿Por qué es que se pone, se pone que no vea, eh? La verdad que tenemos el día... Tenemos el día como debe de estar, eh. Qué buen mes de enero, eh. Ahí va un tronco para abajo. Vamos. Esta alguna leña que ha visto en la orilla un barranco y... Y por mucho que pese los palos, los palos flotan como qué. Allí va flotando. ¿Honda que no? Ya te lo has puesto. Eh, a los lagos del serrano te pararás y no te paras antes. Y un vendaba que hace todo a carrega agua, eh. Todo a carrega agua. Qué mes de enero más bueno. Cuánto tiempo que no venía un mes de enero así, eh. Pero tiempo. Mira la hierba como está. Anda, eh. Que después de la gelada, la gelada que es una abonada. Después de la gelada lo que veis enraizado. Este aguabo ha venido como anillo ardeo. Está buscando, venú. Eh, pelusa. Bajarra magos están, que no vean. ¡Oh, eh! ¿Quién iba a decir esto, eh? Tienen algunos clarejones. Pero también vienen algunas oscuridades. Estos nublados negros, esto traen agua, traen agua a todo. Cuando quiere lluvir, qué bien lo hace y qué pronto, eh. La verdad que sí. Ya se escuchará en el vídeo. ¡Pelusa! No te pongas de aquella manera, eh. Que tú, mientras más grande es el charco, mejor para ti. Hombre, este mes de enero yo creo que va a remediar un poquito los pantanos. La ribera lleva ya unos días que va bien. La verdad que sí. Lo va a remediar los pantanos bien. Un alivión bueno. Los pantanos precisan mucha agua, pero... Ese correntón que hemos visto ahí también lleva agua, eh. Lleva unos pocos litros de agua... De agua al día. Tiene que notar... Se tienen que ir notando los pantanos día por día. Pero es que ahora van todas las canales corriendo. Porque ya, digamos, que la tierra está escupiendo agua. Y las canales, no es decir, aquí para atrás, que dejaba de llover, dejaba la canada de correr, no. Ahora van, siguen corriendo. Y van a estar corriendo unos pocos de día. Por lo tanto, hace unos pocos de día con un golpetazo de agua bueno. Que bien va a venir todo esto para los pantanos, para los veneros, para los manantiales, para los gurumeros. Esto viene bien para todo el mundo, para que se limpie la atmósfera. A ver si se limpia la atmósfera, se van los resfriados estos por ahí a tomar por saco. Aquí está llevado agua. Ha llevado agua bien. Ha saltado el agua por aquí todo. Cuando quiere llover, llueve. Cuando no quiere llover, no cae una gota porque no le da la gana. Y la pelusa. Como corre para quitarse el frío. Oh, eh. Que alegría de ver a Ribera. De ver a Ribera crecía. Mira, que dos chorrentones. El chorrentón este y el principal que va allí. Mira, mira los dos. Mira los dos. La voz nutria esta. Vete a este pelusa, tan valiente que eres. Tan valiente que eres y te lo estás pensando, ¿no? Mira, vete a este para allá con el Venus. Corre. Vete a este para allá con el Venus. ¿Te has visto ahí, Venus? Vete a este para acá, hombre. Dejate de cacería. No te metas para allá. Te va a llevar la corriente. Vete para acá. Y eso que hay ahí es un tronco ahí atrancado. ¿Qué es lo que te crees que es eso? Mira, mira. Qué contento con el agua. Venga, salí seguido. Pelusa. Venga, vá, bro. Qué buen día de invierno, de agua. Y la noche que hemos tenido. Sí, hombre. Esto es vida. Habiendo agua, hay vida. La verdad que sí. Venga, hasta luego. Gracias.